La verdad es que ha sido un tema de blindaje, ustedes saben que ahora ya los cuatro puntos cardinales en el estado se encuentran prácticamente blindados en esta administración que encabeza la gobernadora Tere Jiménez y seguiremos haciendo los esfuerzos, sin duda alguna la feria, la propia dinámica de la feria es una feria compleja para mantener condiciones de seguridad óptimas, sin embargo hasta el día de hoy no hemos tenido mayor reporte ni mayor incidencia y les quiero decir y con claridad de que ha sido la feria más segura en los últimos años en Aguascalientes. Yo creo que tiene que ver mucho porque también estamos en un proceso de bastante de ahuyentar a estos personajes que luego vienen aquí a pasarla bien algunos días, la realidad es que hoy en Aguascalientes con la seguridad no se juega nosotros el compromiso que hemos asumido en esta administración es a tener una continuidad y sobre todo a brindar un tema de seguridad importante para el estado y aquí están los resultados, la verdad es que lo puedo decir con toda claridad, la feria más segura del país. Se han reforzado los puntos ya con Guardia Nacional, presencia del ejército, las patrullas carreteras, policía estatal y todos en conjunto trabajando para que Aguascalientes sea un destino seguro. Empiezan a rendir frutos porque sobre todo en un tema de coordinación y de esfuerzo, sobre todo estar transmitiendo información de un estado a otro, esto nos ha permitido trabajar de manera eficiente y créanme que no es mentira, se está deteniendo mucho de lo que antes padecíamos en Aguascalientes, que era que la gente se venía o utilizaban rutas alternas para llegar al estado, hoy estamos prácticamente con pocas detenciones de estos sucesos y una muestra de ellos es la feria y lo seguro que ha sido la feria en este año.